Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí... Los Diablos Rojos del Toluca están de fiesta ya que cumplen 104 años de historia en el fútbol mexicano, siendo líderes del presente clausura 2021 de la Liga MX, igualando con Rayados de Monterrey y Club América. Así que quieren seguir por esa parte alta de la tabla, por lo que Renan Cristante utilizará su once de gala contra los Pumas de la UNAM en la fecha 6 del torneo. El Toluca recibe los Pumas en la cancha del estadio Nemesio 10, con la consigna de mantenerse en los primeros lugares de la tabla, por lo que saldrá a la cancha con su once titular, y con los jugadores que le han dado mejor rendimiento en esos primeros partidos en donde los Diablos Rojos han sido el mejor equipo de la Liga MX. En la parte alta del ataque, el joven Kevin Castañeda se ha ganado un lugar en el equipo titular de los Diablos Rojos, y compartirá con Michel Estrada y Alexis Canelo, quienes han mostrado un buen nivel y han sido importantes para Cristante para acabar las jugadas y mostrar una buena producción ofensiva. En el medio campo, Rubén Zambuesa será la bujía del equipo, mientras que detrás de él estará muy bien cubierto el chileno Claudio Baeza y el ex de Chivas José Juan Vázquez, quienes lo liberan de todo el trabajo ofensivo a Rubéns. Y en la defensa, la saga estelar, con Salinas, Torres, Barbieri y el dedo López. Esa será la posible elección del Toluca contra Pumas. Luis García, Salinas, Torres, Barbieri, López, Zambuesa, Baeza, Vázquez, Castañeda, Canelo y Estrada. ¡Gracias!